¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Resident Evil Revelations. Bueno, episodio 8, en esta ocasión empezamos manejando a Chris a bordo de una especie de lancha motora con armas para ocuparnos de algunos enemigos que veremos en el mar, dado que se dirige al Queen Senovia para poder salvar a Jill y Parker. Iba a decir a Chris, perdón. Después de esto, manejaremos un rato a Jill, cambiará de personaje, o sea, de compañero, quiero decir, y tendremos que bucear un poquito más para llegar a una zona bastante simbólica, lo que es la saga Resident Evil, como son los laboratorios que guardan en este barco. Y aparte de esto, manejaremos de nuevo a Quint y a Grindr para que veáis que son unos malditos héroes. Así que nada, os lo dejo por aquí, episodio 8 de Resident Evil Revelations, abajo en la descripción, cositas interesantes como siempre, y nada, espero que os guste, gente. ¿Por dónde? Embarca en el Senovia. Sí, sí, es lo que quiero. ¡Hostias! Lanzar granada. ¡Pimba! ¡Joder! ¡Esos espectáculos son un coñazo! No me digas. ¡Ah! ¡Ese me ha dado el cabrón! ¡Joder! ¡Enfría, enfría, enfría! ¡Tengo para curarme! ¡Dispara y mata! ¡Vamos a dar un rodeo a vuelta! ¡Joder! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué caos! ¡Por todas partes! ¡Socorro, socorro! ¡Toma granada! No sé si le voy a dar. No. No le voy a dar, ¿no? ¿What? No sé lo que he hecho ahí, ni cómo. ¡Soguma! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, me dio! Estaba claro. Yo me curo, no vaya a ser. ¿Dónde está? Es que es difícil dar con las granadas estas. Son más lentas que la madre que las parió. Voy a tirar una ahí random. Por si acaso pilla a alguien. ¡Olé! Dos caracoles. ¡Enfría, corre! Muy bien. Dispara. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. ¡Chavales! Ahí va Dios. Mata, mata. Enfría. Tiro random. No tengo. ¡Ay, se me han gastado! ¿What? Madre mía. Pero si en los mares ya hay estos bichos que salvación tienen. O sea, ya está el virus extendido por el agua. ¡Ahí va! ¡No! Me iba a curar. Me cago en sus muertos. Me cago en su puta madre. Me iba a curar. Pero bueno. Venga, que esta vez llegamos. ¡Venga! Por de puta. ¿Dónde estáis? ¿Ya está? ¿Se han ido? Joder, chaval. ¡Qué despiste más tonto, la verdad! Grande el barquito, ¿eh? ¡Hostia! Se van a meter por ahí. Necesitamos un punto para abordar el Senovia. Creo. ¡Oh! Estaba chupado, coño. Estaba chupadísimo. ¡Hostia, chaval! Podemos abordar desde aquí. Jessica, tenemos que cumplir una promesa. En marcha. Genial. Un crucero para ti y para mí. Solo que esta cosa se está hundiendo. ¡Uy, la Jessica! ¡Uy, la Jessica! ¡Qué peligro tiene! ¡Qué peligro tiene! ¡Cuidado, cuidado! Pues no lo sé. Sí, que el tío ese es malo. El... El de... El que digo yo. ¡Hostias! Hombre, Jessica. ¿Por qué has disparado? Para proteger a los nuestros. ¿No es nuestro trabajo? Hmm. Ahí ya se sospecha algo de Jessica, ¿eh? Bueno. Raymond. Pero... ¿Por qué... ¿Por qué razón trabajas con Veltro? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Descubrir la verdad sobre Tera Grigia? ¡Hostias! Revelaciones. Revelaciones. Nunca mejor dicho. ¡Hala! 18% de precisión. Y manda una A, aún así. ¡Hostia! O bueno. Vamos a guardar, como siempre y de costumbre. Vamos a ver. ¿Qué más nos revelan? Nunca mejor dicho. A ver. 2 y 14. Casino. Se ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo podemos dejar que el virus contamine el mar? Uh-huh. Ya hemos mirado en el Queen Semiramis. ¿Qué coño? ¿Y dónde está el laboratorio? Vamos hacia allá. Muy bien. Buscaré la forma de retrasar el hundimiento. Pues tú me dirás, ¿cómo? ¿Y Jessica, vienes conmigo? Sí. Bueno. Un amistoso cambio de pareja nos ayudará a estar alerta. Entendido. Nos ocuparemos del virus. Vosotros dadnos más tiempo. De acuerdo. Esto funciona en cualquier lugar. Hasta bajo el agua. Distraerá esas cosas. Ah, ya sé lo que es. Gracias, Chris. Por cierto, también he marcado las posibles ubicaciones del laboratorio. Las granadas esas. El tío no pilla ni una. Qué soso es. Puede que ya esté ocupado, Jessica. La risilla ahí. Como que no quiere la cosa, pero sí. A ver, ¿decís algo? No. Vale. Hola, Chris. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo lo llevas, macho? ¿Así que todo esto es obra de Rayman? No. Creo que solo sabemos la mitad de la historia. Hay muchas cosas de esta misión que aún no encajan. O sea, ahora tengo que ir por aquí. ¿Me estás diciendo? ¿Otra vez me tengo que tirar al agua? No quiero. Jill, por ahí no. Debemos encontrar el laboratorio. ¡Bruf! ¡Qué perezón con el puto agua, tío! Pero ¿por qué tanto odio? ¡Ay, la virgen! ¡Hala! Venga, pues otra vez. Granada de pulsos. No. No la pienso gastar aquí. Vamos, no jodas. Para esa mierdecilla la voy a gastar. ¿Están flipando? Vamos, vamos. Vamos para acá. Joder, tío. ¿Pero por qué otra vez al agua? Yo me creía que me había librado ya de ella. ¿Qué me tengo que meter por aquí? Creo que sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me coge, que me coge! ¡Hala, Dios! Tarjeta de veltro he usado ahí. ¡Ah! Vale, vale. Yo qué sé, tío. Vamos, vamos. Munición de Magnum que me viene... ¡Oh! Me viene de perlas. Vale. ¡Mierda! ¡Quita, coño! ¡Muérete! Vamos a respirar un poco. Nada, ¿no? Venga, pues vamos para abajo. Y a continuar por aquí. Vale. Que se acabe el agua ya, por favor. Que se acabe el agüita. No hay cartuchitos. ¡Uuuh! Me tenía que coger. Aparta, aparta. Toma, puñala. ¡Hala! Adiós. Llave quitada. ¿Qué llave? ¿Quién es ese? ¿Ese es Chris? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿What? Joder, qué velocidad, ¿no? El laboratorio está ahí delante. Ah, pues sí. Sí que ha llegado antes, sí. ¿Dónde va otra vez? A ver, espérate. Un segundo. Ya que Chris se va tan rápido... No hay nada, no hay nada. Vale, vale. Venga, va. Pues para abajo. Y ahora me tengo que meter por aquí. Quiero entender. Venga, va. Otra vez la zona esta de las escaleras... Y la madre que los parió, macho. A ver, Chris, ¿pa dónde vas? ¿Para arriba? Ah, ya sé, ya sé. A la puerta esta del ancla. Jill, prueba a usar esto. ¿El que me das la llave? Muy bien. Pues... Pues... Pues tú imagínate. Como para buscar por ahí la llave, ¿sabes? Venga, va. Ábrete, sésamo. Oh. Esto huele a laboratorio. ¿Me habrás dejado algo ahí dentro? No, no lo creo. Tenemos aquí una movida para escanetear. Por aquí, a ver. Ahí hay más cosas. Ahí hay más cosas. ¿Y aquí dentro? ¿Puedo entrar? Ah, puedo saltar. ¡Yupi! Dame esto. Otra granada de estas. Que no he gastado ninguna, pero bueno. Munición de pistola. Pistola. Nada por aquí. Mire, tenemos baúl por si queremos hacer un cambio. No hay huella ni nada. Qué raro. ¿Y esto está en la otra sala? Sí. Vale, vale. A ver. Un segundo. Lo que pasa es que no le sube tanto el daño como a la otra. Eso por ahí. ¿Y qué le pongo? Atar. Mejora la detención. Confundir al enemigo. Voy a ponerle el cargador largo, yo creo. Mejora la capacidad en un 80%. Venga. Ah, sí. Eso mismo. Vale. Y ahora. Voy a quitarle estas movidas. Tiene 120 de potencia y esta tiene 140. Cadencia de tiro, 750 y esta tiene 5. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Me voy a llevar esta. La verdad es que me la voy a llevar. Así que vamos a ver. Vamos a ponerle daño 3. Vamos a ponerle... Tenía uno exclusivo, ¿verdad? En la explosión 4. Vamos a ponerle el aturdimiento este. ¿Y qué más? Le ponemos... Esto de atar, por ejemplo. Poder de detención. Sí. Mismamente. Y ahora esta. La cambiamos por esta. Y este lo voy a dejar de momento. Porque no tengo muchas balas. La verdad. Me va a llevar, pues, tal como voy. No me ha dado nada más, ¿no? Solo eso. Sí. Joder, qué guay. Me acabo de dar cuenta que esta pistola tiene para 5 espacios. Y la mía tiene para 3. ¡Hostias! A ver, un segundo. No. Y si yo le quito esto... Se queda en 165. Y esta tiene 130. Claro. El problema es que... Sigue siendo menos potente. Y tiene menos capacidad también. Ahí está la... La movida. No, me vea así. Me vea así que mira lo que llevo. ¡Oh! Menudo escopetorro. A ver, algo por aquí. No. ¿Y esto? Ah, mira, esto le puedes dar. ¿Cómo? ¿Para qué? ¡Oh! Ah, para poder abrir puertas que habrá por aquí, quiero suponer. ¡Eh! ¿Qué hay para leer? Es que está tan implementado con el escenario. Informes sobre el desarrollo del nuevo tipo de virus. Ahora que casi hemos completado el mapa genético del nuevo virus Avis, el Consorcio Farmacéutico Mundial ha ofrecido la ayuda de su rama de investigación mediante sus contactos en un país anónimo. Han propuesto combinar Avis con un virus arma denominado virus T, ¡coño! Para que nuestro virus sea más propicio para investigar y experimentar, el nuevo virus recombinante que utiliza como base ADN de organismos marinos debería facilitar la creación de Bows. Hemos logrado derribar una de las barreras en la creación de armas bioorgánicas. El virus T incluye material genético humano y es capaz de pasar de un cuerpo a otro. Sin embargo, la velocidad a la que el Avis activa la transformación es tal que rompe la estructura celular del anfitrión. Por suerte, lo hemos solucionado ajustando la velocidad de infección en el cuerpo. Sin embargo, hay un efecto secundario que no previmos. Aunque la rotura celular ya no es un problema, la mitad de la masa sólida del anfitrión, musculatura y huesos incluidos, se licúa durante la infección. El cuerpo se hace muy maleable y le permite atacar desde lugares inesperados. Algunos anfitriones son capaces de excretar su material óseo licuado por sus manos y pies, proporcionando una protección afilada a sus apéndices. Estos anfitriones se designan con el nombre clave UCI, que son los bichos del juego, básicamente. Retener la forma monóide requiere mucho esfuerzo, pero aunque logren conservarla, no se parecen en nada a su antiguo yo. Con cada experimento y cada anfitrión infectado nos acercamos más a la perfección del virus. En lo que respecta a la industria de la bioingeniería, el producto es inútil hasta que se desarrolle una vacuna que prevenga la infección. Para ello necesitamos muchos más datos de pruebas clínicas. Desarrollar anticuerpos con unos pocos sujetos requerirá tiempo y suerte. He oído algunos directivos murmurar sobre pandemias de origen humano. Supongo que es un eufemismo expresarial para bioterrorismo. Hostia. Poca broma, macho. ¿Cómo se las gastan por aquí, por estos lugares? Y una cosa es verdad, es que los usis estos, los bichos que salen en este juego, dan bastante mal rollo, eh. Poca broma. Ah, mira para que es lo de la huella, claro, claro. Ya decía yo, macho. Ya decía yo. Oh, eso debería bastar. Vale, ahí tenemos eso. Anda. Una huellita. Muy bien. Anda. Piezas ilegales, cartuchos, metralladora y señuelo de bose. ¿Algo más? No creo. La verdad, esto no tiene nada, ¿verdad? Vale, pues vamos para acá adentro. Recarga. Que tengo 11 cartuchacos. Hola, Chris, ¿qué tal? Bueno, con las esperas. Lo que les gusta hacer esperar. Mira cómo me paseo. ¿Qué? 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 ¿Qué se ha roto? ¿What? ¿Qué cojones está pasando? Pero bueno. ¡Ah! ¡Ay! ¡Hostia, es verdad! El tiburón este, el Garchomp. Mira, parece el Pokémon Garchomp. Espera, espera. Un regalo para ti. Garchomp. Toma, petardazo. Me voy, me voy. Voy por ti, dice el cachondo. Toma, pilla. ¡Muere! ¡Hostia, es duro, eh! ¡Es duro! ¡Corre, corre, corre, corre! Sal cagando, hostias. Ahí va. Se me da muy malo de esquivar, macho. La verdad. Toma, pilla. Menos mal que me he guardado esas granadas. Recarga, corre. ¡Ay! No le he registrado a este. No le he examinado, macho. ¿Puedo examinarle más? ¡Hostia! ¡Ah! Ya se ha abierto la puerta. Vale. De lujo. Toma, un regalo. Puto Garchomp de los cojones. ¿Muerto? Que va, macho. Es duro, eh. ¿Ya está? Ahora sí está. ¿O no? Ah, no. No está, no. Joder. Muérete, cojones. Muérete. Dios mío, chaval. Qué bicho más asqueroso. Mira. Digo, a que va a haber algo aquí donde Chris. Joder. Y encima de estas. Vale. Bien, bien. Y por aquí hay algo. Mira la sangre. Ay, qué mal rollo. Algo por aquí. No tiene pinta. Madre mía, cómo está esto, chaval. Flipas. Mira los pescados. Anda, otra huella. Pues venga. Ya son 23. Me faltan siete. Siete huellecicas me faltan. Ni tan mal. ¿Y por aquí hay algo? Sí, montones de nada, como de costumbre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! La Lightning Hawk, chaval. Pues me parece a mí que a la Python le van a dar un poco por el orto, eh. Yo lo siento mucho, pero es que este arma... Siento debilidad por este arma. Vale. Vámonos. ¿Algo aquí en el ascensor? No. Pues vámonos. Para abajo, para arriba. ¿Para dónde vamos? Para arriba. Joder. ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Calentito! ¡Bien pegado! Chris, qué soso eres, tío. No te animas, eh. Tiquitiquitiquiti. Esto está alto, eh. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo coño va a llegar? Al loro. Bueno, el pasillero. A ver, algo por aquí antes de nada. Voy a intentar ocultar estas instalaciones en un crucero. Es una buena tapatera. Lo iba a sospechar. Es cierto. Claro. Espero que podamos descubrir qué está pasando. Esperas. ¡Uf! Eh. Ah, vale, que es lo del bicho. Algo más por aquí. Otra huella o algo. Es que esto es grande, eh. Esto es grandote. Venga, se amina esto. Nada. Nada, nada, nada. Estoy haciendo todo el pasillo con esto al final. Vamos a ver. Sale vidiete. Y suena una alarma. El virus está en esta área de investigación. Así que este es el secreto de Salón. A ver qué hay aquí dentro. La verdad es que no me acuerdo. Pero está bien protegido, eso desde luego. ¡Oh! ¡Ah! El pedazo tanque con todo el virus para contaminar todo el agua. ¡Qué hijos de puta, chaval! Episodio 8. Todo en juego. Fin. ¡Ajá! Muy bien, muy bien. Ah, mira, una S. De lujo. Siguiente. Y en total, ¿qué? Una S. Cojonudo. ¡Sí, señor! Joder, la precisión del episodio S, chaval. 18%. ¡Vaya puta mierda! Venga, va. Guardemos. Vale. Muy bien. Vamos a ver qué nos encontramos en el siguiente. Previously. Ahí está. ¿Anteriormente en Resident Evil Revelations? Nos estamos acercando al Queen Senovia. Nos vemos en el hall del barco. Muy bien. Todo lo que sé sobre el Queen Senovia. Y sobre los secretos que esconde. ¿Qué secretos? Jessica, ¿por qué has disparado? Porque es mala. Ya lo desrevelo. Es mala. ¿Por qué razón trabajas con Peltro? ¿Qué quieres decir? Descubrir la verdad sobre Terragrigia. Así que este es el secreto de Senovia. Episodio 9. Sin salida. ¡Hostia! Vamos a ver. Lugar del accidente. Las 2 y 50. Ah, mira. Estos siguen ahí mirando las redes sociales y demás. Aquel está helado de frío, chaval. Mírale. Está heladito, heladito. La cosa es asombrosa. Pobre hombre. Y este tan tranquilo y tan feliz. ¿Qué se están descargando? Oh, mierda. Mierda. ¿Qué demonios has hecho? Yo no he hecho nada. Ha sido solo. No me digas que no tiene batería. Vaya desastre. Eso parece. Lo bueno es que cada vez está más clara esta construcción. Anda, mírale con su taza. ¿De dónde habrá sacado el café? Pues no lo sé. Tenemos que volver al aeropuerto. Ah, que lleva un termo. Vale, vale. Eh, tío. Espérame. Vai con su termo tan feliz el chaval. ¿Y por otro lado nos muestra el que nos muestra? Ah, que ya han llegado y todo. Ah, mejor. Camino tranquilo. No hay ni un alma. Hasta el otro equipo se ha alargado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tranquilo. He configurado una puerta trasera. Podemos entrar con cualquier PDA. Oye, ¿y por qué no lo has dicho antes? Si mi teoría es correcta, todo el tema de Beltro es en realidad... Ya te lo diré. ¿Estás de coña? Coño, ya te lo diré, dice. Necesito más información. Pero no me dejes con la intriga, desgraciado. Mira. Pose de película. Y los manejo a ellos ahora, supongo. Sí. Hostia, que déjà vu, chaval. ¿Qué tenemos ese ordenador? Por aquí hay una zona que no hemos explorado. Solo espero que tenga un procesador de alto rendimiento. Sería cojonudo. Bueno, pues otra vez por aquí, macho. Qué déjà vu, chaval. Flipas. A ver tú, ¿dónde me llevas? Tú, tú ve avanzando, ¿eh? Yo voy mirando a mi rollo. Tú ve avanzando tranquilamente. No te cortes. Ahora te sigo y demás. No creo que haya nada por aquí. Es que no lo sé, la verdad. Vale. Y por aquí, nada, tampoco. No. A ver. Este yo creo que ya se ha ido a China, por lo menos. Ah, no, está aquí. Hola, señor. ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Cábulos muertos! ¿Pero y esto por qué? Joder. Pues me ha asustado, ¿eh? No me los esperaba. Nada. Joder, qué sustomado al puto Hunter, macho. Teorías de la conspiración. Lo raro es no sacar teorías con las movidas que se hacen aquí cuando no es uno, es otro, macho. De verdad. A ver, ¿esto tiene algo? No. ¿Y esto? Ah, mira, munición. Pues venga. Give me. Give me, give me. Give me, give me, give me. I love the chorizo. Ole. Anda, ¿esto lo he leído? Parece un trozo de manifiesto. El destino, así como suena, se crea sin pedirnos opinión y es voluntad de un poder superior. El impuro no será maldito. Es su destino ser hecho pedazos por los colmillos de los sabuesos. No puedo sentir lástima por las víctimas de este mundo. Son ellas las que lo crearon. Es el mismo mundo que arrebató a este perro su mordisco. No huyaré más, afilaré mis colmillos. No rugiré más, afilaré mis garras. Todos nuestros camaradas aguardan el momento de sacrificarse por la causa. Solo los sabuesos tienen un propósito puro y pueden pulgar el mundo. No cazamos solos, cazamos en manada. Somos Beltro. Erl Brimbico. Joder. Desde luego. El que no está loco aquí es porque no quiere o está entrenando para ello. Munición de pistola al máximo. Y mira, que dos granadas más buenas. ¡Hala! Señor. ¿Qué tal? Aquí también está esta criatura invisible. No quiero morir así. ¡Que no, hombre! Tranquilo. ¿Y esto para dónde va? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Creo que está yendo para arriba, si no me equivoco. ¿Qué tal, señor? Uy, qué rápido hemos llegado. ¡Oh! Hostia, no es que haya un lanzacohetes, es que hay dos, y armas, y de todo. What the fuck. Hostia, ahí va, pero lo cambio. Pues mira, quédate con la pistola, de momento. Y lo malo es los lanzacohetes estos, tío. ¿El qué? Ah, el PC. Vale, vale. Sí, pero él no lo ve así. Al que le molen los ordenadores, pues oye, es entendible. ¿Qué has hecho, Quinn? Objeto. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Sí, ahora te lo activo. ¡Cállate! Anda, que también. Anda, que también. Dame esto. Ahora te activo todo, ¿eh? Primero déjame mirar, y luego ya te activo todo lo que tú quieras. ¡Hostia, lo que hay aquí, chaval! Flipatela. ¿Y ahora qué hago yo? Hmm. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Como la pistola la voy a usar menos, vamos a dejar ahí la Python. Vamos a subir. Y dejo aquí arriba la pistola. Y así tengo más accesibles las armas buenas. No sé si me explico. Y tengo ahí lanzacohetes y toda la pesca. Vale, pues venga, vamos a activar. Espero que este trozo de chacarra funcione. Por ahí va uno. Y ahora va a salir aquí de todo. ¡Cállate! Uy, qué pesado es. Vale, voy a tope de plantas. Así que hay que tener en cuenta que hay una plantita ahí. Por si acaso. Ah, y aquí arriba también me puedo subir. Espérate. Vale, muy bien. Yo me alegro por ti, ¿eh? Nada. Y aquí puedes saltar. Y tampoco hay nada. No. Bueno. Vienen perritos. No sé por dónde. ¡Hostia! Muere. Morid todos. Vamos a matar a los abuesillos estos. Oye, no creo que lanzacohetes sea para defenderte de los perros, ¿no? Lo vería estúpido. Me imagino que saldrá algo más gordo después. Porque si no, no me lo explico, la verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay uno gruñendo. Vale. Bueno. Mira quién está aquí. ¿Alguien más? Vale. ¿Estará vivo? Eh, eh. Tranqui, tranqui. Tranquilidad. ¿Alguien más? No veo a nadie más. Voy a coger balas. Corre, corre. Uy, pues me hace una ilusión. Granadas. Voy a coger esto. Ah, esto es de escopeta. ¡Ay! Perrito cabrón. Joder, chaval, todo lo que sale aquí, ¿no? Espérate, espérate. Toma. Ya que te gusta saltar... Pues salta. ¡Oh, mierda! Otra vez tengo que bajar esto. Vale, 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 vale. Espérate, espérate. Espérate. Dale, corre. Bueno, me he dado, pero no pasa nada. Merecía la pena, la verdad. Neutraliza a los enemigos. Hombre, ¿y qué estoy haciendo? ¿Pilates? ¡Eh! Flipao. No sé cómo he esquivado, la verdad. Muere. Muere tú también. Cuántos bichos, macho. Es impresionante. Voy a gastar primero la ametralladora y luego ya si tengo que cambiar de arma, lo hago. A ver, ¿tú vienes corriendo? Y ahora a este le hago... ¡Ah, está muerto! Vale, vale. Me creía que iba a estar vivo. A ver, ven corriendo. Y ahora le hago... ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Joder! ¿Pero y eso por qué? Tanta hostilidad, macho. A todas las putas horas. ¿Quién hay por ahí? Pero bueno, le gusta botar a este, ¿o qué? Voy a coger esta planta, no vaya a ser... ¿A dónde? ¡Joder, chaval! Sale de todo aquí, ¿eh? ¡Anda! Me creía que estaba muerto. Seis balas. ¿Dónde está el perrete? Bueno, tú me vales también. Vale, corre. Pilla esto. Cambia a la escopeta. ¡Hala! Ataque por la retirada, cabrones. ¿Dónde está? ¡Muere! 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 Te he dicho. Tú también muere. Tú también. Muere tú también. Bueno, no te quería haber gastado una bala con un perrete, pero en fin. ¡Eh! ¿Dónde huevos vas? Perrito. ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre! ¡Muere! ¿Muere? ¡Muere! ¿Cuánto le queda a esa movida? ¡Desgraciado! Vale, vale. ¿A quién te va a disparar con esto? Vamos a ver. ¡Quieto, parado! Llegaré en un segundo. Nadie más, ¿no? Vale. No sé, lo he cogido por si acaso. A ver. Quint, por favor. Te enrollas mucho, tío. ¿En serio? Claro, claro. Eso lo explica todo. ¿Explica quién está detrás de Beltre? Sí, es muy posible. Solo hay un modo de averiguarlo. Pero si el que está detrás de Beltre es el Carbos. El que iba con la máscara, ¿no? Digo yo. ¿Qué demonios? ¿Es nuestro Brian? ¿Eh? Director O'Brien. Creo que he resuelto el tema. Beltre nunca volvió a las andadas. Solo era una estratagema que fue ideada por usted. ¿Cómo? Beltre fue su pequeña maquinación. Y todo para meterse en la cabeza de cierta persona. Sí, lo has captado bastante bien. Está claro que te ganas el sueldo. ¡Hostias! He analizado sus registros y hay algo que quizá le interese. Pues déjalo. ¿El qué? Sí, señor. Se lo envío ahora mismo. Manda, manda. ¿Qué está pasando? ¿Terror de conexión? Ah, nos han detectado. Buah. ¡Oh, Dios mío! Que va a salir un boss. Dos tíos que descubren secretos a los que se les quiere vivos o muertos. Como en el juego de la Icon. ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? Tío, espera. Ya casi. Venga, va. Que se sube. ¿Qué? ¡Quill! ¡Quill! ¡Oh! ¡Oh, mierda! No me digas que han muerto. Sí. Vamos, si han sobrevivido a eso... Es que son superhéroes. ¡Oh, pobrecillos! No se lo merecían. No se lo merecían. ¡Anda! Se estaba subiendo. He visto la barrita ahí. Oh. Bueno, por lo menos... Digamos que... No ha sido en vano. Sea lo que sea. Los datos de... De las filtraciones y las historias. Vamos a guardar. A ver. Guardando tal y cual pas cual. Muy bien. Vamos a ver que nos encontramos en el siguiente. Jill para empezar. ¡Hostia, chaval! Y yo me creía que era solo la cápsula esa. Mira todo lo que hay por ahí abajo. ¡Filipas! ¡Hostia, puta, chaval! Mira todo lo que hay por ahí. Tenemos que impedir que el virus salga de aquí. Lo sé. El sistema de control debe de estar en el laboratorio. Vamos a ver aquí y para allá. ¿Qué hace? Ah, que hay láser. Míralo. ¡Pua! Mírale, mírale, mírale como chequea. Mírale, mírale Chris que concentrado. ¿Vas a terminar o te quedas ahí para siempre? Se queda ahí para siempre, yo creo. Y nada más, people. Hasta aquí ya habéis podido ver que he tenido una muerte troll al principio con el tema de la barca motora esta de Chris. Y bueno, luego ha sido un poquito más de agua, de buceo y demás. Y luego vemos como, digamos que se sacrifican este par de héroes como son Grindr y Quint para poder llevar a cabo la investigación sobre lo que está pasando con Beltro y demás. Y nada más por mi parte, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, dame un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo, de verdad que sí. Y nada, cositas interesantes en la descripción, mi canal de Twitch, donde nos pasamos jueves en directo y demás. Y nada, episodio 8 de Resident Evil Revelations terminado. Seguiremos en breve, como ya sabéis que no queda mucho, quedarán un par de episodios, quizá tres, algo así. Y nada, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes kugitas.